Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver y analizar los principales seguros de trail que tenemos a nuestra disposición. Antes de empezar con este vídeo me gustaría invitaros a suscribiros pulsando el botón que tenéis justo debajo de este vídeo para que así no os perdáis ninguno de los nuevos vídeos que están al llegar y porque es algo que os agradezco un montón. El primero de los seguros que vamos a analizar es el de la FEDME. La particularidad de este seguro es que sí o sí tenemos que formar parte de un club de montaña, ya que de lo contrario no podremos tramitar ni el seguro ni la licencia federativa de la FEDME. Además, todos aquellos que tengamos esta licencia y este seguro podremos puntuar en las Copas de España y Campeonatos de España que realiza la FEDME y que os dejo aquí arriba en la tarjetita que sale para que podáis ver cuáles son. Vale, como veis junto a mí a la hora de contratar el seguro tenemos tres opciones. La opción de Estado, la opción de Estado y Pirineos y por último la opción de Estado, Pirineos y Mundo. Costando 79,43, 94,88 y 103,03 respectivamente. Hay que tener en cuenta que este seguro no solo nos da cobertura en el trail, sino que va más allá. Por este seguro estaremos también cubiertos si practicamos otras modalidades como es el montañismo, la escalada, rocodromos, alpinismo, descenso de barrancos, marcha nórdica, esperología, raquetas y esquí de montaña. Además de los deportes que os acabo de mencionar, a este seguro le podemos añadir otros deportes si así lo queremos. Le podemos añadir la BTT por 17,54, el Snow por 41,47, el Skirpino por 31,25 y por último si quisiéramos hacer expediciones podremos completar el seguro por 1679,39. Como podéis ver es un seguro muy completo que nos da cobertura en un gran abanico de deportes y que nos ofrece lo siguiente. Nos ofrece asistencia ilimitada en centros concertados en toda España y hasta 20.000 euros en gastos médicos en extranjero. Asimismo también nos ofrece un seguro de responsabilidad civil, un seguro de rescate que nos cubre hasta los 12.000 euros en España y los 24.000 fuera del estado. Tendríamos también seguro de repatriación, nos facilita el traslado de los familiares al lugar donde hayamos tenido el accidente y por último si hemos tenido un fallecimiento inesperado nos da la oportunidad de realizar un regreso anticipado allí donde estén. El segundo seguro que vamos a analizar es la federación de atletismo. Al igual que ocurre con la FEDME este seguro es indispensable si queremos participar en pruebas que organiza la federación de atletismo y queremos puntuar en ellas. Vamos que si nuestro objetivo no es ni ganar el campeonato de la FEDME ni ganar el de la RFA nos da realmente igual uno u otro. Como ocurre en el caso anterior para poder obtener el seguro de la federación de atletismo es necesario obtener también su licencia. Por lo tanto tendremos que abonar los 35 euros que cuesta la licencia y a eso sumarle el coste del seguro. Tal y como ocurría en el seguro de la FEDME la federación de atletismo también nos da distintas opciones a la hora de asegurarnos. En este caso nos da 4 tipos de seguro. La primera opción que nos da es el seguro autonómico que costaría 51 euros. La segunda opción que nos ofrece es coger el seguro que nos da cobertura en España, Portugal, Marruecos y Pirineo. Este seguro nos costaría 70 euros. La tercera opción que nos ofrece la federación de atletismo es un seguro que nos daría cobertura a nivel europeo y en Marruecos. Este seguro nos costaría 85 euros. Y por último ya si queremos tener cobertura mundial allá donde vayamos tendríamos que abonar un importe de 110 euros. A diferencia del anterior este es un seguro que es específico del tren running y que si solamente vamos a hacer tren running es un seguro que es muy completo y que nos da unas muy buenas coberturas. El seguro nos ofrece asistencia médica ilimitada en centros médicos concertados a nivel nacional y hasta 20.000 euros de atención médica en el extranjero. Cuenta también con seguro de responsabilidad civil. Tendríamos un seguro de rescates de 12.000 euros en España y de hasta 24.000 euros en el extranjero. Cubriría la repatriación y el traslado de familiares hasta el lugar donde hayamos sido asientados. El tercer seguro que vamos a analizar en este vídeo es el seguro que nos ofrece la ITRA. Este es el más económico de los tres que vamos a analizar ya que nos da cobertura mundial por tan solo 49 euros. Eso sí, al igual que pasa en los anteriores, para poder acceder a este seguro la ITRA también te obliga a ser miembro por lo que tendríamos que abonar 8 euros para hacernos números. Este seguro al igual que el de AFELME no solamente da cobertura para el tren running sino que también nos da cobertura en otros deportes como son el running, el senderismo, la BTT, excursiones en bicicleta, raquetas y esquí de travesía. Este seguro al igual que los anteriores es muy completo y nos cubre las siguientes cosas. La asistencia médica, hasta 15.000 euros en el país de residencia y hasta los 150.000 euros en el extranjero. Conductor de sustitución en caso de que nos lesionemos y no podamos coger nuestro coche para volver a nuestra casa. Seguro de rescate de hasta 8.000 euros. Repatriación. Traslado de familiares hasta el lugar donde nos hayamos accidentado. Y regreso anticipado en caso de que hayamos sufrido algún fallecimiento en la familia. Después de haber leído las tres pólizas a fondo y después de haberlos analizado, os voy a decir que a nivel personal, para mí, el seguro más completo es el de la FEDME, me parece que es el que está mejor equilibrado y sobre todo es el que más me gusta porque es el que mejor cobertura da para nuestros familiares en caso de que nos pase algo a nosotros. El seguro de acceder de atletismo, como hemos visto, es un seguro muy completo, pero le veo un claro problema, que es que normalmente las personas que hacemos tres running no solamente disfrutamos del running en la montaña, sino que nos gusta disfrutar de la montaña de otra forma, ya sea en BTT o ya sea haciendo caminatas, senderismo o cualquier otro tipo de actividad. Por lo tanto, creo que es un seguro que es quizás un poquito escaso a la hora de la cantidad de deportes que nos cubre. Respecto al seguro de la ITRA, la verdad que es un seguro que es muy muy completo, pero a mí me genera cierto rechazo. Este rechazo me lo genera debido a que, en caso de que nos pase algo, en el seguro de la ITRA siempre tenemos que adelantarnos con el dinero y después ellos nos lo reembolsan. Cosa que, por ejemplo, no pasa en la FEDME y la Federación de Atletismo. Además, otra cosa que tiene de peculiar este seguro es que la atención se realiza siempre desde Francia y, en este caso, la atención aún no se realiza en cristiano. O sea, si llamáramos por teléfono al teléfono que nos facilita el seguro, nos atenderán en francés o en inglés. En cuanto a precio, es indiscutible que el más económico es el de la ITRA. Luego, si nos fijamos en los otros dos, el precio pues anda y ahí son bastante parejos en cuanto al coste que tiene la licencia más el seguro, lo que sí es cierto es que el de la FEDME es un seguro más completo ya que nos cubre un abanico más amplio de deportes. Eso sí, hay que tener en cuenta que al de la FEDME hay que añadirle un posible sobrecoste que podría ser la cuota del club de montaña a la que tengamos que pertenecer para poder tramitar tanto la licencia como el seguro de ella. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, yo personalmente me decantaría por el de la FEDME. Eso sí, me gustaría saber vuestros comentarios, que dejéis aquí abajo cuál creéis que es un seguro más completo y por cuál os decantaréis vosotros, y cuál creéis que es el más recomendado para los telrunners. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os sea de utilidad para poder elegir entre un seguro u otro. Si es así, no dudéis en suscribiros porque de esta forma os enteraréis de los próximos vídeos que están por llegar al canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Aguerr!